El organismo ejecutivo está a la expectativa de que los sectores empleador y trabajador lleguen a un consenso para aplicar el salario mínimo para el próximo año, indicó Gabriel Aguilera, titular del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Se espera que el informe esté entre el 15 y el 17 de diciembre. Y de no existir un acuerdo, ya tendríamos que analizar los diferentes escenarios con el presidente de la República, Jimmy Morales, quien tomará una decisión al respecto, refirió al funcionario. Precisamente hoy tiene una reunión en la Comisión Nacional de Salario en donde los sectores van a seguir intentando llegar a un consenso y esperaríamos que nos entreguen el informe entre el 15 y el 17 de diciembre y de no llegarse a un consenso, pues ya tendríamos que analizar los diferentes escenarios con el señor presidente de la República y es quien tomará una decisión al respecto. En la actualidad, el salario mínimo mensual para la actividad agrícola y no agrícola es de 2.992.37 quetzales, eso equivale a 90.16 diarios. Y para la maquila, 2.758.16 quetzales. Esto equivale a 82.46 quetzales al día. La propuesta que viene del sector de empleadores es que este año no haya ningún aumento al salario mínimo y el sector trabajador solicita un aumento mayor al 100%. Entonces, lógicamente, hay posiciones bastante dispares y todavía tenemos la esperanza de que a través del diálogo social se llegue un consenso antes de que nos entreguen el informe final. Al ser consultado sobre si la cartera hará sugerencias, el ministro recordó que si bien el Código de Trabajo instruye a la cartera realizar una revisión anual sobre los ingresos, no obliga a que haya aumentos. Sin embargo, los actores en mención involucrados no logran el consenso, el Ejecutivo fijaría los montos en relación con factores como los indicadores macroeconómicos, el crecimiento del PIB, la inflación, entre otros, que estudiaría el mandatario, concluyó Aguilera. Para DCA TV Informo, Núe Pérez.